Aquí tenemos una cisterna que es relativamente antigua y le hemos sustituido el mecanismo de descarga, el pulsador este. Nos había roto el pulsador y se lo cambiamos. Bueno, esto es una cosa sencilla que hay en muchos vídeos, pero la dificultad que nos encontramos es que primero nuestro mecanismo de descarga que hemos comprado no encajaba en el antiguo, entonces hay que desmontar el tanque de la cisterna y el problema que tuvimos es que los tornillos estaban muy oxidados. Bueno, para quitar el tanque de la cisterna hay que quitar esta palometa y lo que nos pasaba es que al estar nuestros tornillos muy oxidados no podíamos quitar la palometa, con lo cual tuvimos que cerrar el tornillo, ¿vale? Simplemente aquí vamos a describir un poco cómo lo hemos hecho. La peculiaridad de este caso fue que los tornillos estaban muy oxidados. Entonces, en uno de los lados pudimos sujetar desde arriba el tornillo y quitar la palometa, pero en el otro de los lados el tornillo giraba con la palometa, entonces no podíamos desenroscar la palometa, entonces tuvimos que cerrar el tornillo. La cisterna es una roca lucera. Para cerrar hemos usado la hoja de una sierra, porque la sierra entera no nos cabía para cerrar ahí abajo. Muy poquito a poquito, en media hora o así, hemos cortado el tornillo. Seguro que hay máquinas más cómodas para cortar ahí. Además, como los tornillos tenían por la parte de arriba silicona, pues nosotros le hemos echado un poco de Sicaflex, o podríamos haber echado silicona y tal, para garantizar el cierre de los tornillos, ¿vale? A lo mejor hemos echado, en nuestro caso, demasiado Sicaflex, pero bueno, lo hemos dejado secar antes de ponerlo para que el Sicaflex no se quede pegado y nos permita quitar el tanque, si es necesario. Y lo que pasa es que tenemos que sustituir el pulsador, ¿vale? El pulsador no va, en nuestro caso, simplemente si levantamos, vemos el pulsador y, ¿por qué no va? Muchas veces hay que sustituirlo porque fuga o algún problema de esos, en nuestro caso es porque se nos ha roto el botón, el botón que pulsa aquí, ¿vale? Que pulsaba sobre esto. Entonces, tenemos que sustituirlo todo. Bueno, esto debería ser una operación sencilla. Lo primero que hay que hacer es cerrar la entrada de agua y pulsar para vaciar la cisterna, ¿vale? Y ver que no entra agua nueva ahí, en la cisterna, ¿vale? Pulsamos para ver que salga todo lo posible. Tenemos que comprar un mecanismo de pulsador, un mecanismo de descarga. Ahora, en este caso, nos ha costado unos 15 euros. Hintem pone aquí 2V3G. Y es con cable. Es mejor que sea con cable que como el que teníamos, que era simplemente un mecanismo que pulsaba encima del pulsador, porque con cable, aunque no nos coincida el agujero en la vertical de la parte inferior, pues da igual, porque nos permite jugar con eso. Y este va a ser el botón que va a pulsar en el nuevo mecanismo. Bueno, el mecanismo este se descarga. Simplemente estamos buscando esta pieza. Aquí. Ya tenemos esto libre. Usando, va a haber que usar esta pieza, para que encaje mejor. Y a esta pieza, va a haber que meterle por el otro lado, buscarle por el otro lado, esta pieza. De manera que ya fije esta pieza. Solemos fijar esto, de manera que el botón cuadreo arriba o abajo, de manera que pueden pulsar aquí o pueden pulsar aquí, para tener más o menos descarga. Para cambiar el mecanismo de la cisterna, bueno, primero podemos quitar este, que es simplemente girando, ya sale. Y si tuviéramos la suerte de que el otro nos encaja ahí, pues sería encajar el otro y girarlo. Si fuera del mismo mecanismo universal. Vemos la junta. O sea que no fugaba, como estaba muy desgastada esta junta ya. Y este mecanismo, yo creo que no es del mismo tipo. No me va a encajar. Que simplemente girando esto así, ya sale, ya sale hacia abajo. Bueno, vemos que lo que tiene este en la parte inferior, es un mecanismo de encaje. Y sin embargo este, lo que tiene en la parte inferior, es una rosca. Con lo cual no va a coincidir. Nuestro mecanismo no encaja ahí abajo, porque no es el mismo. A pesar de que aquí diga que a veces, pues, no hace falta quitar la cisterna. No va a encajar ahí nuestro mecanismo de cisterna. Pues a quitar el tanque. A quitar el tanque. Y poner el mecanismo nuevo desde abajo. Esto, en principio, no es una cosa excesivamente complicada. Tenemos que quitar solo esta palometa y la del otro lado, ¿vale? Tenemos que aflojarlas. Y una vez las quitamos, ya debería salir el tanque de la cisterna hacia arriba. Una vez quitemos, por supuesto, este latiguillo. Aquí, simplemente desenroscando aquí, vemos que gira. Pero no hacemos nada. Las arandelas, el tornillo por la parte de arriba, tiene, bueno, vemos que tiene como silicona o algo así que le ha puesto. Pero si lo apartamos, tenemos la cabeza de un tornillo. Un tornillo que no se ve muy bien. La verdad que se ve fatal. Pero es un tornillo plano. Entonces, si encajamos un destornillador plano, un destornillador plano en la cabeza del mismo, ahí lo ha encajado, vemos que girando el destornillador podemos hacer girar la manivela y el tornillo. Bueno, pues si por la parte de arriba fijamos ese tornillo y con un alicate desenroscar la palometa. Si desenroscamos la palometa, pues ya podemos quitar el tanque. Entonces vamos a intentarlo. Colocamos el alicate por la parte inferior y por la parte de arriba. Intentamos sujetar el tornillo, pero no somos capaces de quitarlo. Entonces nos va a quedar otra que cerrar este tornillo. Vamos a tener que cortar estos tornillos. Además, estos tornillos los hemos comprado nuevos, que nos han costado dos euros y pico. Hay dinosidables, pero en la ferretería no les quedaban dinosidables, con lo cual los tuvimos que emporar galvanizados. Con lo cual van a tener el mismo problema, que con el tiempo, mucho mejor comprar los dinosidables. Vamos a tener que probablemente cerrar ahí y quitarlos, cerrando. Una sierra, de lo cual no vamos a tener sitio probablemente para meter la sierra entera. Entonces vamos a quitarle la hoja de sierra. Quitamos la hoja de la sierra. Agarramos la hoja con un trapito para no dañarnos las manos. Ponemos algo aquí debajo, cuando va a acabar cayendo el agua que queda, que no es mucho, pero que nos la retenga ahí. Y tenemos que tener paciencia e ir cerrando poquito a poco. Vamos cerrando ese tornillo. Nos va a llevar un ratito. Y esto es un trabajo bastante laborioso, pero no nos queda otra que yo sepa, porque no tengo ninguna herramienta que entre ahí para cortar. Aquí tenemos una sierra que puede entrar ahí. A lo mejor un dremel o algo así, pues a lo mejor podemos cortar el tornillo mejor. Bueno, vemos que poco a poco vamos cerrando. Y vamos llegando al tornillo. Intentamos cerrar el tornillo, no la arandela. Pero como no hay mucho hueco, pues estamos cerrando también a la arandela. Pero bueno, vamos cerrando y poco a poco se va abriendo ahí. Nuestro caso es como lo vamos haciendo. Pero lleva mucho tiempo. Bueno, pues muy trabajoso, pero vemos que vamos cortando el tornillo. Pero aquí ya queda poquito, así suavemente, para no cargarnos la cerámica. Ya rompemos el tornillo. Vemos que habíamos cerrado hasta ahí. Quedaba muy poquito por cerrar. Bueno, ya tenemos uno de los lados fuera. Parece que no hemos dañado la cerámica. Y falta el otro lado. El otro lado es incluso más complicado. Vamos a meterlo ahí debajo, porque tenemos muy poco sitio. Vamos a probar otra vez lo de poner un destornillador por la parte de arriba. Sujetar aquí el tornillo. Por la parte inferior girar la palometa. Aquí tenemos la palometa con un alicate a ver si la giráramos. Pues parece que este sí que hubo suerte. Hemos puesto el alicate así, sujetando la palometa. Y por este lado desenroscamos el tornillo. Sí que nos va girando el tornillo con la palometa fija. Bueno, ahora ya sujetando aquí. Y desenroscamos incluso a mano la palometa. Esta vez tuvimos mucha más suerte. Bueno, pues ya tenemos las dos palometas fuera. Ya podemos quitar el tanque de la cisterna. Antes tenemos que, seguimos con esta llave cerrada, aflojar este latillo. Con una llave inglesa o una llave fija. Pero bueno, en nuestro caso, con un alicate, lo desenroscamos. Al mismo tiempo que desenroscamos, sujetamos un poquito aquí el latiguillo para que no se retuerce y se dañe. Desenroscamos el latiguillo. Puede que caiga un poquito de agua, pero tenemos ahí un recipiente. Una vez tenemos desenroscado el latiguillo, ya vemos cómo podemos quitar el tanque de la cisterna entera. Lo quitamos y lo ponemos encima de aquí. Simplemente tiramos hacia arriba de él y ya sale. Bueno, ya tenemos aquí la cisterna, que tiene aquí su junta. Esa junta iba ahí debajo. Podemos aprovechar para limpiar un poco todo. Ahora tenemos que desmontar estos tornillos de la cisterna. Y lo que tenemos es que sujetar con el destornillador plano por este lado el tornillo. Y desenroscar esto. Una llave inglesa. Para desenroscar esta tuerca. Pese a los oxidadas que están, salen bien, salen fácil. No sé por qué siempre la palometa da mucho más problema para desenroscarla que esta tuerca. Esta tuerca generalmente es fácil de sacar. Y ahora ya podemos meter hacia dentro el tornillo y lo quitamos por este lado. Aquí tenemos el tornillo antiguo. Este no lo vamos a tirar. Lo mismo hacemos con este. Por este lado con un destornillador plano y desatornillamos mientras sujetamos aquí con la llave inglesa. En este caso tampoco sale. Entonces vamos a tener que cortar otra vez. Vamos a tener que poner la hoja de sierra y cortar otra vez este tornillo. Este tornillo es el que más problemas nos está dando todo el rato. En este caso no es tan grave porque podemos meter la hoja de sierra. Ahora metemos la hoja de sierra y entonces ya con la hoja de sierra montada cerramos el tornillo de manera mucho más fácil. Apoyamos el tanque de la cisterna en toallas o algo así. Cerramos el tornillo. Y ahora lo tenemos ya casi cerrado. Yo creo que ahora ya podemos romperla. Vamos a ver si rompe. Cuidado de no romper nunca la cerámica. Bueno, ya tenemos el tornillo fuera. Aquí está la cabeza de ese tornillo. Ya tenemos los tornillos fuera. Una valleta vamos a limpiar tanto por aquí como por dentro. Y vamos a quitar esta pieza. Para quitar esta pieza hay una herramienta que gira esto para que salga. Como yo no la tengo, lo que vamos a usar es, o no tengo otra cosa, esta pieza que es para aflojar filtros de coche. Bueno, este ha salido de manera muy fácil. Le hemos puesto la herramienta, pero a lo mejor la verdad que a mano o con un alicate un poco grande ya lo hubiéramos desenroscado. Luego hemos quitado este. Lo escribo con uno aquí. Y por la parte de dentro, este es el flotador, llevaba también una junta y lo que enrosca. Y ahí dentro no hay nada más. Este va a ser el antiguo, este ya no nos vale. Lo primero es limpiar bien la base, donde está aquí por este lado y por el otro lado también. Para que nos sea más cómodo trabajar, quitamos el flotador y luego lo volveremos a poner aquí. Pues lo he dicho, limpiamos bien las piedritas, las quitamos y limpiamos todo bien por dentro. Con la cisterna nueva nos viene la junta que va debajo del tanque. Ya la ponemos en su sitio para no liarnos. Esa junta va a ir ahí. Ponemos centradita. Esta pieza va a ir por dentro. En esa va a ir enroscada esta. Y en esa va a ir esa. Revisamos así con el dedo que no haya superficies que impiden que cierre bien. Porque primero ponemos esa pieza, encajamos este aquí y por el otro lado, por el otro lado, le enroscamos esta arandela que la va a fijar. Esta arandela la tenemos que apretar bastante fuerte. Incluso si queremos, cuando ya no podemos apretar más fuerte, le damos un apretoncito con esta llave. Bueno, pues en este caso, pues cogemos con esta herramienta y giramos así y queda un poquito tenso. Vale, siempre nos va a permitir un poquito más de fuerza que la mano esto. Sin pasarnos porque podríamos romper el plástico. Aquí tenemos como lo vamos a montar. Vemos que aquí tiene para un destornillador plano. Bueno, vamos a poner esta pieza que va así. Vamos a poner luego el tanque aquí. Y luego va a ir una arandela plástica, una arandela metálica y la tuerca. Vale. Y lo vamos a poner aquí para sujetar. Normalmente así debería ya sellar. Pero como esta taza es muy antigua y no nos fiamos, pues le vamos a echar una silicona. En este caso le vamos a echar Sicaflex blanco. Vale, mucha gente dirá, bueno, pero luego para quitarlo a lo mejor te cuesta. Se quita. Yo creo humildemente que aunque el Sicaflex va a sellar, vamos a tapar aquí este agujero con Sicaflex. Este agujero con Sicaflex. Podemos echar un poquito por aquí y por dentro también. Y va a sellar y va a poderse quitar, yo creo. Si no os atrevéis con un Sicaflex, podéis echar un poco de silicona que va a hacer el mismo efecto. Sellamos bien el agujero. Este agujero lo mismo. Hemos echado Sicaflex también por esta unión por la parte de fuera. Hemos echado por aquí también, por donde va la rosca. Con lo cual bastante difícil, creo yo, que fuge. Por la parte de dentro lo mismo. Sellamos un poquito ahí. Hemos echado a lo mejor un poquito de demasiada silicona. Pero bueno, en nuestro caso tenemos un poco de miedo a las fugas en esta casa. Así es como lo hemos puesto. Podemos meter este tornillo aquí y meterlo por el agujero. Vamos por el otro lado y limpiamos un poco los tornillos para que se pueda seguir enroscando en ellos. Metemos arandela, arandela y tuerca. La arandela, la arandela y la tuerca. Cuidado que no nos caiga nada ahí abajo. Bueno, apretamos. Y aquí lo mismo. Esta silicona que le estamos echando en nuestro caso Sicaflex, pues probablemente ni fuera necesaria. Pero bueno, como tenía ya restos de silicona antiguo, pues por eso le hemos echado. Sujetamos ahora con un destornillador plano el tornillo y de alguna manera sujetamos esa tuerca. En nuestro caso con una llave inglesa sujetamos esa tuerca y por el otro lado apretamos el tornillo con un destornillador. Que quede una tensión razonable. Lista. Ya tenemos eso bien sellado. En nuestro caso, incluso le vamos a dar un pelín más por aquí alrededor y por encima para sellar un poquito mejor. Le hemos dado un poquito por encima del tornillo y por la junta para estar más tranquilos incluso. Probablemente esto no sería necesario. Pero como la cisterna es antigua, pues así estamos más tranquilos. Entonces en esa pieza iba enroscada esta otra. Que hay que enroscarla y que nos quede un poco fuerte para que no fugue. Lleva ahí una junta y tiene que ir enroscada un poquito fuerte. Entonces la enroscamos. Se enroscaba a mano, no hace falta ninguna herramienta para enroscar esto. Pues hemos apretado esta pieza aquí. Fue a mano pero firme. Seguramente no hubiera sido necesario echar tanta silicona por ahí abajo. Pero como la hemos echado, pues vamos a esperar hasta mañana para que seque un poco toda esa silicona y no se nos quede pegada ahí en la junta. Hemos dejado esto secando durante una noche y ahora ya se lo vamos a poner ahí encima. Simplemente lo cogemos y lo encajamos. Que esta pieza, que ya está seca, encaje dentro de esa junta. Y estas varillas roscadas encajen en los agujeros que tenemos a los lados. Ya lo hemos puesto, encajado. Ahora seguimos el proceso, que es ponerle por debajo de la taza la arandela plástica, la arandela metálica y luego la palomita. Tenemos, hay un poco de sicaflex, pero bueno, yo creo que va a enroscar sin problema igualmente. Enroscamos una. Primero presentamos ambas y luego las apretamos. Presentamos el otro lado. Y nos podemos apretar un poquito. Este y este. Para que no sujeten, que veamos que el tornillo no gira, que gira solo la palomita. En principio estos hay que apretarlos. Hay que apretarlos con una tensión, pero a mano hace falta apretar con alicate. Ahí nos queden tensos, para que nos queden con una tensión. En nuestro caso vamos a aprovechar y le vamos a cambiar también el flotador, que es de entrada lateral, para que nos quede todo nuevo. Simplemente es poner esto por aquí, meter la arandela por el otro lado, la tuerca y apretar, que quede recto y ya está. En este tornillo le regularemos la cantidad de agua que queremos que coja y listo. Enroscamos el latiguillo de entrada, objetando aquí el latiguillo, cuando damos un apriete aquí para que no se retuerza. Colocamos esta pieza de nuestro flotador, que será simplemente encajarla, encajarla, así, y ya debería no jugar. Bueno, ya vamos a abrir aquí. Abrimos aquí esa agua que vemos, esa agua sucia que echamos al vaciarla al tanque. Podría ser que ahora viéramos un poco de agua caer, pero ahora no es lo importante. Lo importante es, cuando el flotador pare, tenemos que ver que no hay fugas. Aquí, como digo, podemos regular la cantidad de agua que entra. Bueno, vemos que este corta, que no hay fuga de agua. Luego, le ponemos la tapa, tapa conectada al cable, simplemente va a ser encajarla y luego tirar hacia abajo de él. Simplemente la encajamos aquí, que encaje, y luego tiramos para que lo fije. Le damos la vuelta y ya tenemos montado nuestro mecanismo. Entonces, podemos probarlo. Vemos que descarga adecuadamente, que llene. Es normal ahora que podamos ver vibraciones del agua, pero ahora no es cuando es importante. Lo importante es cuando pare, no podemos ver ahí nada de agua. Podemos ir por abajo y tocamos los tornillos para verificar que no hay agua. Vemos que por aquí tampoco suelte agua. Bueno, pues vemos que no fuga. Ya tenemos montado el mecanismo de descarga.